...nada más de terminar la primera parte del espectáculo con todas las series clasificatorias. Se van preparando los protagonistas a propósito de la segunda serie. Carrizo, Varas, Coduri, Martini, Aragón, Coizete, para la primera fila entonces... ¿Qué me falta? ¿Falta alguien? Coizete, ¿me está faltando? ¡Todo listo! ¡Laaaaaargaron! ¡Largaron! 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 Se puso en marcha nomás este parcial número uno entonces de esta categoría. Vamos a ver, están en la recta opuesta, ya vienen para la principal para completar la primera vuelta de carrera. Todos juntitos, apretaditos, con JJ que manda. Exactamente, gran largada de Juan José Coduri, que es el que manda en los primeros metros de carrera. Segundo, Maximiliano Varas. Tercero queda Iván Carrizo. Cuarto, Lipo Martini. Ahora lo deja atrás al Chincho Aragón, que quedó en la quinta ubicación. Sexto, Coizete. Séptimo, Piro. Octavo, Allende. Noveno, Capitán. Y décimo, Fragante. Once para el Maximiliano Varas. Vamos a ver entonces si Maximiliano Varas tendrá para correrlo a JJ Coduri. Vamos a ver también si Iván Carrizo tendrá para correrlo, que fue el más rápido. En las pruebas de clasificación y que en el momento de la partida perdió dos lugares. Iván Carrizo que va sobre Maximiliano Varas. Ya hace buena diferencia en la punta de la carrera. JJ Coduri. La lucha cerrada por la segunda ubicación. Más atrás, Lipo Martini, que está solitario. Solitario también en la quinta ubicación. José Luis Aragón. La lucha cerrada por la segunda ubicación. Cuando ya pasan por la principal con tres vueltas. Entre Maxi Varas, el de Villa María, que aguanta. Carrizo, el de resistencia, que va por afuera. Exactamente, gran lucha. Entre Maximiliano Varas, entre Iván Carrizo, que le buscó todo por afuera. Eso hace que Juan José Coduri, el galvense, tome distancia ahora. Y se aleje en la punta de la carrera. Cuando pasen por la principal serán cua, 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 cua. Cuatro vueltas de carrera. Con mayor diferencia, 660 milésimas. JJ Coduri va llevando esta serie, este parcial, imponiendo condiciones. Porque Varas está más preocupado por defender la posición que por ir a buscarlo. Cuando atención que el Chincho Aragón, a fuerza de ritmo, ya lo tienen a mira. La cuarto, que es Hipólito Martini. Vienen para la principal, cinco vueltas. En soledad, Mancha, Juan José Coduri. Las parejitas se armaron entre Varas de Carrizo, entre Martini y Aragón. Un poquito más atrás, el émico y sé con Ezequiel Allende. Luchando por la sexta y séptima ubicación. Javier Piras, el octavo, el noveno es Pachelo, el décimo es Capitán. Y once para Alejandro Fragante. 795 milésimas era la vuelta anterior. Veremos cuál es la diferencia. Visualmente estira, 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 se escapa, se escapa Coduri. En la punta con seis vueltas. Vamos a ver, 897. La diferencia porque, como decimos, Varas lo ataja. Iván Carrizo porque el de Resistencia va por Varas. Pero el de Villamaría se aferra a la segunda ubicación. Más atrás comienza la lucha. Entre el Chincho, Aragón, Máquilano, 1-9 y el de Yazzaba, el Hipólito Martini. Están en la principal. Siete vueltas de carrera. Nada cambia por ahora, nada cambia. Iván Carrizo se le acaba la paciencia. Lo prueba por afuera en la curva. Uno cuando salen de la cuatro lo busca todo por adentro. Ahora va nuevamente todo por afuera por la recta opuesta. Maximiliano Varas hace todo bien y por eso aguanta la segunda ubicación. Parecería que te tiene un plus la moto del Maximiliano Varas al momento de acelerar porque le vuelve a hacer una pequeña diferencia. Recta principal. ¡Oh! Chacha vueltas de carrera cuando el Chincho Aragón ya lo empieza a medir. A la máquina del Hipólito Martini. Entonces, para intentar manotearle la cuarta ubicación. Ahí está la moción. La lucha por el cuarto, la lucha por el segundo. La punta. Volando bajito. Volando el enterriano volador afincado en Galvez. JJ Coduri ya viene para completar una vuelta más llevándose la serie. Todo perfecto hace Juan José Coduri. Y a poquito se va y se va. Porque ya le lleva más de un segundo al de Villa María. Al Maxi Viriano Varas que es el segundo de la competencia. Iván Carrizo que quiere que lo busca pero no puede. Vamos a ver si el Chincho Aragón, el del Rafael Arraising que lo busca todo para adentro. Alipo Martini tampoco puede por eso queda en la quinta ubicación. Allende es el sexto, el séptimo es Coiset, Pachelo, Pira, Capitán y completan los 10. Alejandro Fragante en la ubicación número 11 cuando entramos en las dos vueltas finales. Dos vueltas finales. Vamos a ver si lo intenta Carrizo. Vamos a ver si lo intenta el Chincho Aragón. Y va Aragón, y va Aragón. Nos metemos las pilas. El de Humberto Primo. Sí, cambia, cambia, cambia. Ahora el Chincho Aragón es el nuevo cuarto de la carrera cuando llegamos prácticamente a la parte final. Última vuelta de carrera. Con mucha autoridad de semáfora, bandera, JJ Codur y se va llevando la victoria en este parcial. Cuando Iván Carrizo echa el resto, va todo por afuera. Sobre el Maxi Varas la lucha por la segunda ubicación. Gana JJ, gana JJ. Final, 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 final. Final de la primera serie de la categoría 4.50. Victoria que viaja de Totora rumbo a Galvez. Ganó JJ Coduri. La verdad que hizo todo perfecto Juan José Coduri para llevarse una victoria importantísima. Más de un segundo le sacó a Maximiliano Varas, que aguantó todo lo que le tiró Iván Carrizo. El de resistencia que no tuvo una buena largada y no pudo remontar más que quedarse, ¿no? Con esa tercera ubicación, ya que, bueno, lo intentó sobre Varas. Varas hizo todo prolijito y se quedó con la segunda ubicación. El tercero fue Iván Carrizo. José Luis Aragón sobre el final avanzó a la cuarta ubicación, el de Rafaela Racing. Quedó quinto el Hipo Martini. Sexto, Ezequiel Allende. Séptimo, Emiliano Coisev. Octavo, el Maxi Pachelo. Noveno, Javier Pira. Décimo quedó Marcos Capitani. Alejandro Fragante en la ubicación número 11. Ganó Juan José Coduri. El de Lurdiales se llevó la victoria. Bueno, muy bien, protagonistas que van llegando ya a la parte interna. Parque cerrado. Vos los tenés, Mauri. Dale nomás. Gracias, gracias, Kiko. Bueno, mirá, toman la muestra de combustible. Estimo que debe ser el octanaje lo que miden, pero bueno. Ya después por ahí metí la pata, ¿no? Bueno, Juanjo. Poco por hacer. Le dejaste a tus rivales. Tomaste la punta desde el comienzo nomás. Te escapaste. Tranquila la serie. La verdad que, bueno, estuvimos trabajando en la moto. Bueno, somos nuevos este año en esta categoría. Estamos amoldándonos a la categoría, acomodando la moto a mi gusto. Ayer acomodamos cosas, probamos cosas nuevas. La moto por ahí no aparecía, pero estábamos ahí nomás. Así que, bueno, hoy nos jugamos. Y, bueno, se vio en la serie. Sabía que tenía que hacer una buena largada porque tenía dos rivales duros rápidos y que por ahí cuerdan, aguantan muy bien los puestos. Así que, bueno, sabía que tenía que largar y hacer lo que hacen ellos hacia adelante, de cuidar y ir rápido también, ¿no? Así que creo que metí un buen ritmo y sacó una linda diferencia. A principio de año me dijiste que era un año de adaptación, que era, lógicamente, tu primer año en la división, pero ahora ya se entra a mirar de otra forma el campeonato. Sí, sí, tratamos de no mirarlo, de seguir aprendiendo con el equipo y si viene un triunfo como el de Mortero, lo vamos a disfrutar, pero vamos a seguir trabajando para estar siempre con los pilotos ahí adelante. Como te repito, somos nuevos en la categoría, así que vamos a trabajar para estar peleando con ellos. Y, bueno, a fin de año se verá, pero por el momento solo disfrutamos y trabajamos porque es mi mecánico también en lo que es esta categoría es nuevo, así que, bueno, estamos aprendiendo juntos. Buenas finales. Muchas gracias. Ahí está el ganador, campeón de la categoría 125 internacional, ahora en la mayor con el número cero. Bueno, vamos a hablar con el máximo campeón que tiene el CAM, el máximo ganador, Maxi Balas. Bueno, no hubo nada que hacer, no se escapó de entrada nomás y al ser tan parejo se dificultaba acortar esa distancia. Bueno, buen día para vos, para toda la gente de Totoras. Bueno, la verdad que sí, la verdad que Juan iba muy bien, picó bien la punta e intenté correrlo, pero, bueno, mi puesta a punto no me favorecía, por ahí, más rápido de lo que tenía. Así que, bueno, vamos a trabajar un poquito más para el final y tratar de hacer una mejor carrera. Estamos ahí, estamos contentos, hay que pulir unas cositas, y, bueno, ya se irá el resultado. Tenés 10 títulos en el certamen argentino motociclismo, estás puntero en este, ¿se vuelve a mirar para seguir ampliando esa brecha con los demás? Sí, sin duda, se trabaja para eso, estamos, como te digo, arrancamos con una moto nueva, la verdad que estabas contando agarrarle la mano al tema de la puesta a punto, pero, bueno, estábamos trabajando para ganar y vamos a lograrlo. Que tengas buenas finales. Bueno, muchas gracias, que me agradezco a todo mi equipo de Marchesport y a toda la gente que siempre me ayuda. Bueno, ahí está Maxi Varas, se me fue, se me fue Iván Carrizo. El Chincho, bueno, le pregunto al Chincho a ver cómo fue esta serie, perdiste un poquito de ritmo, ahí se te fueron un poquito los punteros, bueno, ¿qué pasó? Mauri, bueno, sí, me frenó, perdí ritmo con Hipólito, que no, la verdad que se defendía bien, no lo pude pasar y bueno, los de adelante tenían un poquito más de ritmo y se dispararon enseguida, pero creo que tenemos buen ritmo para la final, así que bueno, pensar en hacer una buena largada y tratar de sumar puntos y estar lo más adelante posible. Insistimos en esa palabra ritmo, porque en la carrera anterior llegaste a la punta, llegaste a liderar, así que acá no está todo perdido. No, no, seguro, hay que trabajar y pensar en la final, hacer una buena final y bueno, si podemos terminar adelante, bienvenido sea, pero estamos trabajando por eso. Nos vemos al final del día. Dale, muchas gracias. Ahí están los protagonistas entonces de esta segunda serie de 4.50 Internacional.